Papá Cuántas veces te esperé, te esperé que tú me amaras, como alguna vez te amé Cuántas veces te lloré, te lloré como se llora, lo que nunca va a volver He pensado como un doctor, he llorado como un niño, te he perdido cada día, me he llegado tu cariño Me cansé de tus mentiras, me cansé de las heridas, no quiero saber de ti, ya no eres nada en mi vida Me cansé de no tenerte, me cansé, no quiero verte, no voy a ser tu juguete, hoy te dejo para siempre Y de nuevo, otra vez, otra vez, el grupo de mayor impacto, apasionados Para Naomi y Pepe Castillo, en el Monte California, que se escuchen de sabor Cuántas veces te esperé, te esperé que tú me amaras Como alguna vez te esperé, cuántas veces te lloré, te lloré como se llora, lo que nunca va a volver He pensado como un doctor, he llorado como un niño, te he perdido cada día, me he llegado tu cariño Me cansé de tus mentiras, me cansé de las heridas, no quiero saber de ti, ya no eres nada en mi vida Me cansé de no tenerte, me cansé, no quiero verte, no voy a ser tu juguete, hoy te dejo para siempre Para siempre Para siempre Me cansé de no tenerte, me cansé de tu juguete, hoy te dejo para siempre Me cansé de no tenerte, me cansé de tu juguete, hoy te dejo para siempre Gracias.